hola hola mis queridos Baker suaves Baker suaves como están el día de hoy no sé si se han dado cuenta pero ya estamos subiendo vídeos más constantes ya retomamos este barco este tren esta carretera este microbus este pecero hoy estamos en Tepoztlán y la razón por la que venimos el día de hoy a Tepoztlán muchos de ustedes ya se la estarán imaginando como les dijimos en el vídeo anterior venimos por nieve como les dijimos en el vídeo anterior estamos empezando a buscar lugares para nuestra boda para el bodorrio y Tepoztlán es uno de los lugares probables es uno de los lugares que nos gusta es un lugar hermoso es un lugar chulo es un proceso realmente buscar un lugar para casarse pero eso es lo padre que ustedes nos van a ir acompañando en todo el proceso de cómo vamos a ir organizando esta boda entonces cuando sea el día por fin ustedes van a ser parte de esto todavía no tenemos claro si queremos que nuestra boda religiosa sea en la iglesia o va a ser en un jardincito todavía no tenemos claro muchas cosas todavía no tenemos claro nada o sea estamos conociendo viendo aprendiendo aprendiendo pero eso es lo padre que vamos a ir aprendiendo y tal vez ustedes también van aprendiendo la gente que ya nos conoce si llegan nuevos van a ir viendo como ah mira así estos son los beneficios que prefieren ustedes capilla iglesia o jardín es una buena idea en la caja de comentarios que les gustaría más me encantaría casarme en una iglesia pero me encantan las grandes y majestuosas y creo que le va a quedar un poco grande a nuestra boda porque no vamos a hacer una boda grande definitivamente bueno no les vamos a poder enseñar los jardines a los que vamos a ir porque estamos llegando a preguntar cómo son los precios y cómo es la cosa no vamos a ir grabando de ahí nos encantaría ya lo intentamos sacamos la camarita y de vez en cuando pero siempre es como si el árbol nos da un poco de pena y no sé si sea bien visto por el dueño del jardín mejor les contamos que estamos en tempestlar vemos y subimos vamos a dar el rol ahorita nos vamos a tomar una nieve y nos acompañan ustedes y vamos platicando ustedes escríbanos mientras por este vídeo que les gustaría más si fuera iglesia capilla también se conoce lugares lindos claro si conoce lugares lindos en méxico no importa si sea en playa en un jardín en un salón o qué salón depende del salón no algo muy elegante no no queremos hacer algo elegante pero si conocen así lugares como súper bonitos donde se puede hacer una boda más o menos pequeña y nos pueden ayudar cajita de comentarios vamos a tomarnos un cafecito a comernos un pan tal vez nos vamos a tomar una copita y vamos a seguir recorriendo tepoztlán acompáñenos de que el suave está lista para subir el tepozteco yo creo que si yo estoy un poco embarado de las piernas tal vez yo no tanto de crisis está escogiendo la coronita de flores yo dije que le dieron la jumbo porque miren está bien cabezón es cierto no está cabezona su cabeza es chiquita yo siento cabezón chequense la diferencia de tamaños si le toman una foto con esto ya voy a estar peinada verdad sí yo creo que sí a ver esa es la jumbo cual será la jumbo esta es la jumbo a ver me voy a probar la jumbo no te gusta con más colorcitos colores y ya no necesito peinar oye qué bonito peinado está bien casi casi lo logramos podríamos decirles que si acabamos de bajar y acabamos de bajar el tepozteco estuvo durísimo vean qué cansados y sudados estamos no llegamos ni a la entrada no así llegamos a la entrada pero esta semana fuimos al gimnasio ya de ayer o antier fuimos a entrenar pierna y cuando estábamos subiendo nos dimos cuenta que no íbamos a poder llegar hasta arriba y dijimos bueno tal vez después si podemos si podemos pero la verdad tenemos un poco de flojera es que acabamos de tomar cerveza también nos tomamos una cervecita entonces estamos como pues como adormilados y como tranquilamente bueno cristina interrumpió el clip por ir a ver manzanitas mínimo estaban padres las manzanitas no la verdad es que no íbamos a subir el cerro íbamos a ir a un salón que estaba abajo literal abajito de la montaña a un jardincito no salón y en el jardín nos dijeron que también hacen bodas o sea religiosa la civil pero que también hay una con chamanes nos dijeron que había varios tipos de bodas como simbólicas no no sé pero se me hizo curioso yo la verdad no sabía pero la de este padre no llegando nos vamos a poner a googlear como son las bodas de chamanes como son las bodas de arena como son las bodas de humo también me gustaría que me empezaron a ayudar así como con sugerencias de tipos de vestidos de novias son qué tipo de vestido les parece que me vería más hermosa creo que voy a hacer vídeo en algún momento supongo que lo haré pero no sé si me hace tan feliz la idea porque pues si hago vídeo de buscando mi vestido de novia a ver lo va a ver se supone que el novio no puede ver a la novia antes de que lleguen puedes ponerte todos menos el que te quedes sería un buen vídeo con vestidos de novia sería un lindo vídeo prometo no verlo miren hace rato pusimos que estábamos en tepozlan y vino nuestro compadre y miren lo que nos trajo está bueno él los hace pero no los vendes ni nada en serio o es un buen pasatiempo oye pues muchas gracias de verdad miren la entrada de esta iglesia por favor son puras piedritas estos son frijolitos esto es el esto es arroz esto es frijol rojo son puras semillitas y miren cómo está hecha toda mira hay una boda en unos meses mira tan 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 vamos a probar una de las famosas tepoznieves o que de las famosísimas tepoznieves mira de tamarindo nata chavacano zarzamora lima uva fresa la decisión del día de hoy ha sido maracuyá lima lychee y tamarindo estás de acuerdo estoy de acuerdo vamos buena el maracuyá yo creo que es mi juego favorita la parchita oh buenaza si claro miren vamos a usar el cuadro de esta abuelita y un canario para la despedida del video hasta aquí el video de hoy bakers si les gusto compartir un ratito de sus vidas con nosotros ver lo que estamos planeando que va pasando por ahí pues denos un like o un comentario o algo aquí está una abuelita y aquí está un canario están pues creo que muy felices los dos escríbanos en los comentarios si tienen sugerencias de lugares o mándenlos por facebook o por twitter mejor por facebook por facebook es buena idea porque así los leemos todos si escríbanos en facebook así de hoy a mí me gustaría que vieran tal lugar o nos ponen una foto o así creo que estaría padre estaría padre sería buena idea los queremos mucho bakers suaves nos vemos pronto en otro video en el canal de Cris en otro en mi canal y en otro en el canal de los bakers suaves el canal más bakers suave elástico del mundo adiós adiós y ya no puedo ya no puedo más ya no puedo más ya no puedo más cerca, es tu cerca la balanza y